lejos del mundanal ruido en los corazones y oídos de la provincia sembramos canto y palabras de la gente para esta aldea interior la aldea que todos queremos soñar Radio Aldea, música con sentido palabras con contenido señoras y señores muy buenas noches bienvenidos a la noche inaugurada del tercer festival nacional de la nueva ola chilena Villa Alemana 2013 un espacio que busca reconocer y agradecer a tantos artistas y compositores que dieron vida a una época inolvidable en la historia musical de nuestro país comienza la fiesta más importante del verano en Villa Alemana oye mi vida yo te quiero pedir puré de papa no me reje suerte tan cimental que contimental todos los besos que me tienen que cargar mi puré de papa no me reje suerte oye mi puré de papa no me reje suerte aunque no me reje suerte no me reje suerte ¡Dame, dame, dame, dame! Al pasar esa edad en que nada es verdad Pequeñas cosas resultan penas Los quince años no olvidarías Tú también sentirás Lo que antes yo sentí No te preocupes Porque a los veinte tus lágrimas risas serán Por el tiempo comprendo Lo hermoso que es Vivir aquellos días Oficial del tercer festival nacional de la nueva ola chilena El señor Carlos Super 8 Larcón Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarles Villa Alemana Dar la bienvenida a todos y cada hora de ustedes A esta hermosa fiesta de la edición 2013 Señoras y señores Es el tercer festival de la nueva ola 2013 Para todos ustedes 50 años de música 50 años de alegría Que queremos celebrar junto a ustedes Y por supuesto junto a nuestro ballet festival Con nuestro aplauso hermoso Que se llame el coco Que todos lo bailen Es muy divertido Y a la vez movido Se llama el coco Ya lo bailarán La música Cantan un aplauso por su posto Para nuestro ballet festival Questa realmente excelente Buenas noches Villa Alemana ¡Dice! Muchas gracias Con ese ánimo me llega real y lejos Nos vamos de repetición ¿Dice? Gracias Buenas noches, Villa Alemana Ay, que gritaron fuerte Se pasaron Oye, realmente una noche mágica, linda En este Parque Belén que nos cobija En este Parque Belén que durante tantos años ya viene siendo Escenario de hermosos espectáculos culturales De todas maneras que merece un aplauso nuestra ciudad Nuestras autoridades porque Villa Alemana cada día crece más y más Fuerte el saludo para nuestra querida comuna de Villa Alemana De todas maneras Y para iniciar nuestra fiesta, amigas y amigos Damos nuestra más cordial bienvenida A que esta gran fiesta sea posible, sea toda una realidad Acá en nuestra querida comuna de Villa Alemana Señoras y señores Me refiero a la primera autoridad de la comuna Nuestro querido alcalde Don José Zabat Marcos Nuestra cordial bienvenida, señor alcalde Gracias por acompañarnos Y gracias por esta tan bonita iniciativa Saludamos también, por supuesto Porque está acompañado en este instante Don José Zabat De su inseparable señora De su inseparable esposa Señoras y señores Con el cariño de siempre Nuestro saludo para la señora Andrea Zulur de Zabat Señora Andrea Harto público que nos acompaña Y obviamente que damos nuestra cordial bienvenida Porque esta noche se viene con muchísimas, muchísimas sorpresas Realmente como todos y cada uno de ustedes lo merecen Con esa buena onda Con esa buena acogida que tiene nuestro festival Y que todos los medios de comunicación lo han dado a conocer Dos años anteriores que han sido todo un éxito Y esperamos que toda la gran familia de Villa Alemana De Peña Blanca Y de toda la quinta región Disfrute de nuestro espectáculo Continuamos por supuesto saludando esta noche A las autoridades que gentilmente Estimados y queridos amigos de Villa Alemana y Peña Blanca Tengan ustedes Muy buenas noches La verdad que este tercer festival de la canción Nos pilla Con todo un ánimo arriba Nos pilla con toda la fuerza Y eso que estamos viendo hoy Esa cantidad de público Esa maravillosa cantidad de público Es la que nos dice Que las cosas se están haciendo como ustedes quieren Los espacios están Para que sean ustedes quienes los gocen y los disfruten Les deseo la mejor de la suerte A todos los artistas invitados A los concursantes Al jurado Que en forma absolutamente adhonoren Se encuentra con nosotros acá Y a las autoridades que hoy día nos acompañan Muchas gracias Y a ustedes Villa Alemana La verdad, la verdad Los quiero mucho Y Dios los bendiga a todos ustedes Muchas gracias Integrantes del jurado Que nos acompaña gentilmente en el día de hoy Señoras y señores Gran figura de la nueva ola Artista Que durante tanto tiempo Ha logrado permanecer En los distintos escenarios De nuestro país Con su simpatía Y con todo su profesionalismo Nos acompaña en el día de hoy El señor Carlos Alegría Le vimos en la televisión Le tengo que hablar del reality chiquillas Tengo que decirle que hoy día Está una de las principales figuras Que se han transformado en la gran figura de la televisión Compartiendo Compartiendo El jurado festival ¡Andrés Longton! Sí, Andrés Longton Porque le vimos en la televisión Le vimos en el reality Y alguien decía por ahí Si viene Andrés Vendrá ¿Vendrá ella? La llamé personalmente Me dijo Super 8 Tengo varios compromisos Pero Ya que estás tú Voy a ir Mentira Pero está aquí Que es lo principal Linda, preciosa Encantadora Como siempre Nuestra queridísima Vilma González Con medio de comunicación Parte importante El éxito De nuestro festival De la nueva ola Festival nacional De la canción De la nueva ola Tercera versión ya Director del diario Página 12 De Villa Alemana Señoras y señores Nuestra bienvenida Para el señor Osman Brilletto Osman, bienvenido Nos acompaña también Y para nosotros Es un honor Un honor presentarnos A quien Hasta hace algunos meses Fue Director de Cultura De la Ilustre Municipalidad De Villa Alemana Pero una carrera ascendente Siempre en la política Como siempre lo ha merecido Hoy día también ha querido Estar con nosotros En la actualidad Y lo decimos Con mucho orgullo Y como siempre Felicitándolo Porque en la actualidad Es el alcalde De Concon Don Oscar Sumonte González Bienvenido Dicho de paso Alcalde Si me permite Invitar a nuestro público Porque el 1 y 2 de febrero Me contaba el señor alcalde Se viene el festival Del hombre de mar En Concon Que está pero súper bueno ¿Dónde fue que dirigí Las tarjetas? Alcalde felicidad Señoras y señores Y completando La nómina De los integrantes Del jurado Gran folclorista Gran figura De la música De nuestra quinta región Y de Chile Un triunfador Un hombre conocidísimo En el área de la canción Y el área artística De nuestra región Presidente del jurado Nuestro queridísimo Luis Luis Sata Ponce Banco Santander Nos acompaña En nuestra fiesta musical Del día de hoy Agradecemos también Al IST Que gentilmente Nos acompaña Y hace posible Toda una realidad Esta bonita fiesta musical Para ustedes Él habla Dice a través de la música Pero esta noche Le vamos a solicitar Que diga algunas palabras Nuestro querido Bienvenido maestro ¿Cómo estás? Muy bien pues Un año más 7 décadas Más jóvenes Es que me operé Gracias por invitarme Una vez más Y gracias por acompañarnos En esta linda fiesta De recuerdos De nuestra inolvidable Nueva ola Ojalá Me sigan invitándose Gracias Muchas gracias maestra Que estén muy bien Ahora La gran ganadora Del año anterior En nuestro festival Antes le cuento Que esta noche Se van a presentar En nuestro escenario Las 12 canciones Seleccionadas En este año 2013 Con mucho orgullo Queremos contarle Que más de 80 personas De todo Chile Postularon a nuestro festival Solo 12 participan En esta ocasión Y obviamente Le deseamos La mejor de las suertes A todos y cada uno De ellos Felicidades Y ojalá que les vaya Pero súper bien Esta noche Nuestro show estelar Junto al grupo Vinilo Vamos a estar también Con todos los recuerdos Y aquí tienen que gritar Chiquillas Jóvenes Chiquillas del ayer Porque hoy día Vamos a estar compartiendo Nuestro escenario Pero déjeme decir el nombre Primero Grito antes Bien para señora Señoras y señores Esta noche Compartiremos también Con Los hermanos Zabaleta Les decía que iniciamos Esta noche musical Esta noche del recuerdo Con quien fue la gran Triunfadora Del año 2002 Festival Del cual tenemos Por supuesto Muy bonitos recuerdos Señoras y señores Para presentarnos Esta canción Ganadora Reitero Vamos a recibir Con el aplauso Y por cierto Con el respeto De siempre A esta hermosa Interprete Que se llama Caterin Fernández Bienvenida Caterin Siento que ya estoy muriendo De amor Siento que ya estoy muriendo De amor Por ti Solo por ti Te quiero Te quiero Mi vida No sé cómo hacerlo Para que también me quieras Tú Siento que ya estoy muriendo De amor Siento que ya estoy muriendo De amor Es por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Ansias Tardes Tarde Tienesas Ternuras Tengo guardadas Para ti Quisiera gritar Que te quiero Te asusten por ti Solo por ti Que soy sola Y sin amor No dirás por ti Porque Te quiero Pasar Tú No me ves Que te quiero Tú Es por ti Sien在 Y sin amor No me ves Tienesas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señoras y señores, vamos a invitar de inmediato a nuestro escenario, para que le dé su bienvenida, por cierto, y para que muestre su alegría del éxito de nuestro querido festival, a la primera autoridad comunal, alcalde Don José Zabat Marcos. ¡Gracias! 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 La primera de las participantes representa a Villa Alemana. Ha participado ella en diversos festivales, festival del cantar vecinal en Viña del Mar, festival de la canción en Quilpuer, Racer del Sol, festival de la canción romántica en la Quinta Vergara, entre otros eventos. Esta noche, siendo partícipe de este evento musical, participará con la canción Un Compromiso, ya les decía, representando a Villa Alemana, Paola Casas. ¡Gracias! 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 «Tu destino es solo el mío» Se trata de Valentina, que ha participado en diferentes festivales de la canción, destacando el Festival de la Canción de Viña del Mar en la competencia Internacional Folclórica, donde, en el año 2011, logra el primer lugar. ¿Qué les parece? cantando hoy día en Villa Alemana en nuestro festival la canción Tú Cambiarás se presenta Valentina Sepúlveda ¡Muchas gracias! Para ser mayor mi felicidad Porque es así Sabiendo que yo te quiero a ti Ven a mí Que mi vida solamente es para ti Que no tengo ojos para tu amor No sé cómo te conocí Quiero saber Porque no me demuestras tu amor Pero no me demuestras tu amor Pero no me demuestras tu amor Para ser mayor mi felicidad Porque no me demuestras tu amor Quiero saber Que no me demuestras tu amor Presentamos a Arlet Díaz Carter Buenas noches En mi mundo Eres como un sol Que no me demuestras tu amor 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 A los 35 años Está cumpliendo ese Uno de sus sueños Que es participar De un festival de la canción Demostrando que los sueños Pueden hacerse realidad En Villa Alemana Mire que bonito Con el título Si me vas a abandonar Canción de Paddy Richard Presentamos a Pamela Mujica Aburto Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Te pierdo el amor Y pensar Que tantas veces de ti oí Que sin ti yo no podía vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Mucho mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar Que tantas veces de ti oí Que sin ti yo no podía vivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Muchas gracias Muchas gracias Y hoy día Y hoy día le damos nuestra bienvenida Al gran Cristian Álvarez Con la canción Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra En la faz de la tierra Por amor Al quien haya querido Regalar una estrella Por amor Dios creó su calvario Con una cruz acuesta Y aquel Que también por amor Entregó su alma entera Por amor Por amor Con un beso se calma Unos labios Que esperan Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor Que ahora ha existido en el mundo Siempre hay tanta belleza Y su honor A la naturaleza Se pintó por amor Por amor Por amor Soy feliz Y seré Toda la vida Dictas viva Por amor Soy bendito Por amor Por amor Por amor Ya no llevo las luces Que me dio el suprimir Por amor Y por ti Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Soy feliz Y seré Toda la vida Dictas viva Por amor Soy bendito Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Soy bendito Y seré Toda la vida Dictas viva Por amor Soy bendito Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Nuestro aplauso Sueña Presentamos a Rodrigo Irribarra Buenas noches Dictas viva Por amor Por amor Mare Por amor Por amor Por amor Libre Libre Por amor 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 Rodrigo Por amor Por amor Por amor Por amor número 8, no sin antes contarles que nos acompaña Banco Santander en todo Chile Banco Santander, siempre a su servicio próxima canción aunque sé, de la excelente Luz Eliana la intérprete que va a mostrar esta canción representa a Valparaíso ha participado ella en variados festivales regionales, tanto del género folclórico como populares, representando por ejemplo a Chile en el festival internacional Villa de Ingenio Islas Canarias en España, intérprete de aunque sé, esta noche Hermenia Fuenzalida aunque sé muy bien que no eres para mí sigo yo, mi amor pensando sobre ti aunque sé, muy bien que no eres para mí sigo yo, mi amor quiero creer que buena es fruto hacia mí como tendrá en busca de la mano y esperando disculpen, lo siento muy bien muy bien muy bien que no eres para mí que no eres para mí aunque sé, que no eres para mí quiero creer que vuelas fruto hacia mí como vendrá en busca de la mano esperando que tú vuelvas pronto hacia mí aunque sé, aunque sé que no eres para mí que no eres para mí aunque sé, aunque sé aunque sé, muy bien aunque sé, muy bien quiero creer que vueles pronto hacia mí como gamiota en busca de la mano que no eres para mí que no eres para mí que no eres para mí sigo yo, mi amor pensando en busca de la mano pensando en busca de la mano aunque sé, muy bien que no eres para mí aunque sé, muy bien que no eres para mí sigo yo, mi amor pensando en busca de la mano Título Nuestro Tiempo Terminó será presentada esta canción por la voz de María Isabel que representa a la comuna de Viña del Mar María Isabel, cantante popular de la Quinta Región que ha participado en diversos festivales con importantísimos premios profesora ella de canto e intérprete en eventos de empresas Nuestro Tiempo Terminó de Luis Atvis con María Isabel Poblet Nuestro Tiempo Tiempo Por si un día volviera a mirarte en tu mirada. Por si un día comprendiera la razón de mis palabras. Yo te dejo en mi canción este gesto de cariño de mi piel que te quería. Ya te has ido, ya no estás, ya te has ido, ya no estás. Qué divertir es quererte tiempo, nuestro tiempo terminó. Nuestro tiempo terminó. Nuestro tiempo terminó. Nuestro tiempo terminó. La voz de María Isabel Poblete representando, gracias María Isabel, a la ciudad de Viña del Mar. Mientras preparamos, miren que son pesados los de la orquesta. Betún Núguen. En mi vida, ya en mi vida. Próximo título en competencia, señoras y señores. Corazón Loco de Luz Eliana. Representa esta canción a Villa Alemana. Marcela Vera, la voz que canta y encanta. Ella ha participado en diversos escenarios de la quinta región. Como el Pataguar de Olmue, Quinta Vergara y el Parque Cívico Belén. Durante el año 2012, graba su disco llamado, Grandes Éxitos de la Nueva Ola Chilera. Con el tema Corazón Loco participa de nuestro festival, Marcela Vera Quesada. Barán Loco de Luz Eliana. Loco, que tú has desechado. De noche y día piensas sólo en ti. Y no me acuerdo de decirle claramente Que amas a otra, a otra ni no a mí No soy un poco, nunca soy un remedio Que todavía cree que le quieres No soy converse el jam de tu partida Que le has dejado contigo regresarás Dile tú la verdad, la verdad Sé que comprenderás, comprenderás Porque la verdad, no quiero jamás El corazón loco que te quiere tanto Y te perdona todo lo que has hecho Tarde o temprano, yo sé que soñará Lo perderás, así lo perderás La verdad, la verdad Sé que comprenderás, comprenderás Y te perdona todo lo que has hecho Tarde o temprano, yo sé que soñará Lo perderás, así lo perderás Lo perderás Lo perderás Corazón loco de Luz Eliana Con el tema Murió la Flor Que popularizara Los Ángeles Negros Con Germain de la Fuente Esta canción será interpretada En esta oportunidad por Víctor Que ha participado en el Festival del Cantar Porteño En el Proyecto Cultural Viña del Mar en Movimiento En el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín Con la canción Murió la Flor Presentamos a Víctor Zárate Aplausos 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 Y al despertar tú ya lo sabes Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa con ti De escuchar las noches y el sol No brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo es un maravilloso Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil De escuchar las noches y el sol No brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy Mientras que tú no estás llorando estoy La flor Título, gracias Víctor La de Villa Alemana Jurado oficial, integrado por Carlos Alegría Bosman Brichetto Vilma González Andrés Lonto Luis Santa Ponce Óscar Sumonte González Este jurado Ha determinado Que los seis finalistas del tercer festival nacional De la nueva ola chilena Que pasan a la noche de clausura del día sábado Son los siguientes Primer título que continúa en competencia Por amor con Cristian Álvarez Seleccionado o seleccionada para la fiesta musical de mañana sábado Hoy sábado Título Tú cambiarás con Valentina Sepúlveda Canción número tres seleccionada de las seis Nuestro tiempo terminó con María Isabel Fomete Título número cuatro seleccionado para mañana Murió la flor con Víctor Zárate Villa Alemán está de fiesta Villa Alemán está con la nueva ola chilena El jurado nos cuenta que la próxima canción en competencia para mañana sábado Es Corazón Loco con Marcela Vera Y amigas y amigos Partícipes de esta gran fiesta musical El jurado ha dictaminado Que el próximo título en competencia El último de estos seis es Baño de mar a medianoche con Carla Paredes Momento de aplaudir A los seis representantes que continúan en competencia Y a las seis personas cantantes y tépete que lo han hecho también Muy pero muy bien Señoras y señores En nombre de la ilustre municipalidad de Villa Alemana De su alcalde Y por supuesto de todas nuestras autoridades La invitación para que compartamos dentro de un rato Lo que será la gran finalísima Junto al maestro Horacio Sabaedra Junto al maestro Gracias.